¿Qué tal semana? ¿Cómo están? Buen grito. ¿Cómo estás, mi Drifter? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Emocionado de que no duró nada stock la AMG. Ya se sabía. Ya se sabía, ¿no? Era un poco evidente que esto le iba a caer a esta camioneta pronto. Que su destino era ser acá. Un representante del tuning. Es correcto. En estos momentos, como no tengo muchas fotos de la camioneta, como está stock y sí quiero un par de recuerdillos, así como salió de agencia, como está de agencia, pues. Vamos ahorita a W, le echamos una lavadita, echamos unas tomitas de cómo está antes de que empiece la transformación. Ahora, por tiempos, vamos a empezar con el wrap. Ya pedí también los rines, pero esos, como vienen del gabacho, tardan un poquito más y el wrap ya lo tenía. De hecho, es el color que pensaba usar para el BM, pero pues el BM, habiendo dicho, me retiro un ratito, me regreso después, me voy de fiesta. Pues se lo vamos a poner a la Mercedes y creo que fue una excelente decisión. O sea, ese color se va a ver matón. Mafia rusa style. Yo creo que va a ser el primer proyecto que hagamos con una combinación de colores sobria, 100%, así fresa, güey. Uf, ¿no? Como que sin nada loco. Bueno, es que sí está un poco loco, güey. Está loco. Pero no loco en color. En acabado y en concepto está... Vaya, está muy... ¿Va a ser el coche más sobrio que haya? En tu garage. En mi garage. Porque es el que tiene que verse Russian mobster. Esos güeyes no traen coches naranjas ni morados. Pues traen un coche del color que va a quedar este. Y el cambio tal vez no va a ser tan drástico, pero va a valer la pena. Pues vamos a AW. Hacemos las tomas de despedida también para hacer un par de análisis de qué está en mente. Y listo. Las fotitos de despedida Lux Talk. Que le duró poquito, como esperábamos, como queríamos. Y que comience la fiesta, ¿no? Vamos a AW. Eco Mode también jala, ¿eh? Sí, se mueve bien cabrón, güey. Se mueve bien chido esta madre, güey. Se mueve durísimo, güey. ¡Eso es lo que dijo! Antes de eso, les quiero decir que si no asistieron virtualmente, porque así fue creo que todo este año, al Salón Hot Wheels, ceden un rol al link que está aquí abajo en la cajita de descripción. Y chequen, chequen todo lo que hay. Para empezar, miren, chequen este que me mandaron. Qué fresca la cajita, mi pana. Primero que nada. Boom. Volkswagen Jetta MK3. Vamos a ver qué trae. Uf, uf, qué fresquito. El coche de la convención de este año, ¿eh? No, no, no. Ya, ya, ya sé en qué repisita lo voy a poner. Uf, 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 uf. Ahora, en el link que está aquí abajo van a poder encontrar una masterclass que imparten los diseñadores de Hot Wheels para que vean todo el proceso de cómo se lleva a cabo un bycast. De esos que tanto nos gustan. Van a encontrar también ahí al cast ganador, que va a ser el coche de convención 2021, que también está interesante irlo viendo, para que vayan apartando un billetín ahí para comprarlo el próximo año. Y van a encontrar a los ganadores del Custom Challenge en sus tres categorías. Mild, Spicy y Wild. Así que ya se lo saben, vayan al link que está aquí en la cajita de descripción. No se pierdan del Salón Hot Wheels 2020, que si bien fue un año muy diferente. ¡Qué bueno! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, dioses del tuning! Que el Salón Hot Wheels sí pudo suceder, aunque haya sido de manera virtual. Repito, como casi todo. Pero miren, Hot Wheels, gracias. Gracias por este año. Gracias por haberse adaptado y habernos dado tantas cosas chidas. Gracias por los regalos. Gracias por las sonrisas. Y gracias por todo, Hot Wheels. Gracias por ser tú. Y bueno, ya andamos aquí en AW y nos sorprende este bellísimo M2. Camaleoncito, pero de un color muy bonito. Muy bonito. Vean el reflejito que da. Peck Wrap es como un verde. ¿Tiene como tintes morados o estoy loco? En la sombra se ve, ¿no? Moradito. Tiene como... ¿Cómo se llama su madre? ¿Cambia de color? Camaleón. No, güey. Tornasol. Como tornasol, pero muy, muy suave. Por ahí se ve moradito, güey. Está muy verde. Perrísimo, perrísimo. No sé que venga a cotizar acá, pero gusto tenerte aquí, mi hermano. Qué chingón está tu coche. Y ahora, esto es interesante porque el color de la Mercedes es algo similar. No tiene camaleón, pero es metálico, satinado, mate y este acabado. ¿Sí? Sí. Uy, nos encanta. Está increíble, güey. Según yo, literal, los reflejos los va a dar así, güey. Y está muy fresa porque ve, justo, si distingues qué está pasando en el reflejo, pero no ves bien qué, o sea, como que es un cromo satín ahí chingón. Un cromo satín justamente, ¿no? Está muy fino, güey. Muy fino, güey. Los reflejos están de huevos. Creo que trae Tech Wrap este güey. Nosotros también es Tech Wrap el vinil, pero en escala de grises. Entonces creo que se va a ver de verdad muy chido, muy sobrio, muy mafia sobria, güey. Mafia sobria es tal vez el... ¿Quién sabe? Todavía no defino el concepto. Y yo lo veo sobrio, güey. Para lo que estoy acostumbrado, lo veo sobrio. No, pero sí se va a ver muy, muy, muy... ¿Cómo se llama? Imponente. Imponente cabrón. El escape, güey, urge. Va que va. Les llaves al dueño. Hay que echar una lavadita rápida para echar sus últimas tomitas estando stock. Unas últimas fotitos. Y chidote. Vámonos. Ahora, chequen esto. No paran las sorpresas. El otro día, si ustedes recuerdan, subí unas historias en el segundo piso. Ahí, pues, correteando un RX-7 que estaba perrísimo, que luego dejé de grabar porque veníamos bastante duro. No me dejarás mentir. Y es él, el dueño. Mi hermano, bienvenido a W tu casa. Qué navesota, ¿eh? Qué navesota. No, muy bien la perseguida porque yo no sabía que eras tú. ¿Y venías? Sí veníamos bien duro, la neta. Y yo decía, no se me puede despegar. Sport y sal. Full, 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 full. Wey, flamazos de escapes así largos, constantes, así flam... Una joya, wey. Yo venía gozándolo muy cabrón. Felicidades nuevamente. Y me pasé a gozar por ver. Va a ser un honor. Por lo público que haces todo eso. Wow. Ah, hermano, es un placer. Compartir cosas chidas siempre va a ser una verdadera gozadera. ¿Y estos qué son los de... No puedo decir de quién, pero ya están todos? Sí, ya. No. Unas pinche sorpresas buenas, wey. Sí, sí, sí. Buenas pizaditas. ¿Y el color? Sale mi estimado... ¿Tú sabes quién eres? Se va a ver de vos, ya es donde le faltaba a tu puto coche. Bendito sea que ya, por favor. Por favor. ¿Y la Mercedes qué, wey? ¿Cómo estás, bro? ¿Qué pasó, hermano? Gusto en saludarte. Igualmente, hermano. Uf, van a ver cómo va a quedar esa Mercedes, eh. Hay que echar unas tomitas para despedir el look stop que duró. Dos días. No, dos días siempre. Bueno, y medio. Y bueno, ya que andamos en el flow de mostrar los coches que están aquí ahorita, tenemos este botezongo, también aquí está fresco, eh. Fresco, fresco, fresquito mi pana. Buen fitment, buen ring. Uf, ya tú sabes, Mercedes, ven. Muy fresco el pana. Sí, sí. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. A ver, dale. Sí, suena muy bien, wey. ¿Pero qué es el 300? No, 80. C280 es por... ¿Es 280 o 300? C300. ¿Qué pasó, papi? 16, ¿no? Suena lindo, wey. Es que el ronroneo así agudito de un 6, wey. Uf, felicidades, perrote. Gracias, gracias. Buen bote. Un amor, estaba enfrente de ti. Aquí andamos, perro. Bienvenido a tu casa. Gracias, gracias. Y bueno, creo que este es el momento, la luz y el lugar perfecto para despedirnos de, pues, del color stock, ¿no, mi drifter? El tonito stock, que es muy lindo, eh. Es justo, justo que iba a tocar ese tema. O sea, genuinamente es un genial espejo. Si fuera yo un señor que la va a comprar y no le hiciera nada, ese sería el espejo que pedirían. Porque negra se ve ya muy como ejecutiva, tal vez esa se ve fresita. Es un tono bonito, wey. Sí, 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 sí. Como grisáceo, azuloso, incluso azul. Está muy fancy, muy, muy buen color. Dejará de estar así, ¿estás de acuerdo? Sí, también nos va a gustar el otro. Pero es buen color, eh. Pues unas epiquitas, ¿no? A despedirla así, para tener unas dignas con ese look. Sí, wey, porque no duró nada, wey. Te mamaste un leve. Sí, te mamaste un leve. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, pinches perro duro, wey? Oye. ¿Y ese flowsote, wey? Dime, dime si no es verdad esto. El drifter es el único, wey, que tiene cara de ser dueño de todos estos autos alemanes, wey. Y de que se los dieron por modelaje, ¿no? Que en una campaña de Dolce & Gabbana, así muy... Pero ese, wey, realmente, es en las películas, ¿quién te imaginarías, no? Oye, bien. Hace justo en este video, enseñé tus rines, wey, que ya llegaron. Ah, ahí lo tengo, ya se los vamos a poner Y esta pincha ardillota, que pedo ¿Qué tal, eh? ¿Estás emocionado? Se va a ver durísimo Dime si tubería, loco ¡Loco! Uy, Bert, no, si te mamaste Hombre reaccionando ante tunic de autos Uf, no mames, que bien se ve Buenas tomas Son tomas muy bonitas como para que sean las tomas de antes de que se haga el cambio Pero bueno, ahora sí, oficialmente la dejamos Y comienza la transformación, nueva piel Un color que me interesa mucho, mucho, mucho ver en persona Vamos a ver qué tal se ve Comience la fiesta ¡Suscríbete al canal! Y bueno, aquí la tienen Aquí la tienen Me encanta porque justo en el video lo mencioné El color que traía originalmente, que es este O sea, es un color que, como lo mencioné, me encanta O sea, es el color más bonito que creo que hay para este Para esta camioneta de este año, de este todo Y me gusta mucho que el que se puso Tiene ese flow, sin duda tiene este flowcito Pero ya llevado al siguiente nivel con el acabado Que es como satinado, metálico No sé cómo explicarlo Pero está increíble O sea, vean cómo resalta las líneas No, 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 no O sea, todas las líneas de carácter Cuando le pega la luz de cierta forma De uff, uff Y está chido porque también Me puse a pensar Y no es un color así que digas ¡Qué loco está! Está chido que esta El propósito de esta es que se vea así Sobriesota, ejecutiva Pero Russian mobster Es Russian mobster, literal Me encantó que el cambio no fue tan drástico Pero sí que se ve una troca Uff, con el acabado Y cuando le va pegando el sol y todo Es un color que hay en movimiento Y con el diferente cambio de luces que puede haber Es una locura y es muy versátil Con el sol se ve diferente En la noche se ve más apagadón En las luces artificiales cambia O sea, está increíble el color Uff Todos los cromos y los detalles Van a ir pintados en negro Entonces se va a ver bastante chido El toldo también Estas también Manijas, estribos Los rines Ya le pedí unos rines nuevos Entonces estos No sé si mientras los vaya a pintar En lo que llegan los rines Pero va a llevar rines también cambiados Los espejos van a ir en negro Esto va a ir en negro Todo, 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 todo va a ir en negro Y creo que eso le va a dar un levantón Muy bruto Porque ya van entonces a resaltar En lugar de que este sea el color oscuro Y este el clarito Va a ser al revés Va a ser los detalles Van a estar en oscuro Uff, creo que le va a dar muchísimo flow a eso Pero bueno Ahí vamos No sé que siga primero No sé si los cromos pintados a negro O los rines O los calipers También los tengo que pintar O el escape O los rines Ahora sí que depende de cómo vaya saliendo todo Cómo vaya llegando Pero ahí vamos Ahí vamos Y qué bien se ve O sea, se ve Executive mobster Vámonos Fresóster Está fresa Es un color fresa Para una troca fresa Claro que es Uff, no, no, no Cómo dispara la luz En los cortes O sea, es que eso está muy bestia Ahí está el nuevo color de la Mercedes Y déjenme les digo Este color lo tenía reservado Literalmente este rollo Lo tenía reservado para el Veme Para cuando le cambiara la piel Y todo Aquí va a ser el renacimiento Que ahora será con más sentido El renacimiento del Veme En un desliz lo pongo igual O no sé Pero Qué color Qué color Vámonos 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 Uff No la puedo dejar de ver Pero bueno Comenten, comenten Ya saben que siempre Es lo que pongan Eeeh Ese pinche culo qué Pinche pon algo más loco Güey Le pones algo pinche verde A esta madre Le pones un gris ¿Por qué no le pones Un diferente Pinche Tengo frío Mamá Que tengan un excelente día Mi queridísima bandera Pásenla rico Y ya saben que siempre Siempre Echen desmadre Por cierto Feliz año nuevo Esto está subiendo el 31 Espero que tengan un excelente 20-21 Que la pasen muy bien Que se les cumplan sus metas Acuérdense que Se tienen que encargar ustedes De hacer que se cumplan Nada se nos va a dar solitos Entonces pónganse las metas Y pónganse a chingarle Para cumplirlas Disfruten mucho el año Disfruten mucho a su gente querida Disfrútense mucho a ustedes Y pásenla muy chido Los quiero mucho bandera Gracias por otro año Vámonos con todo 2021 Welcome Ah No 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 Gracias por ver el video.